Después sacó un arma de fuego y le disparó en el pie, pero Gregory tenía planes aún más oscuros para ella. Bienvenido a Leyenda, la pregunta del día de hoy es ¿Crees que un asesino serial podría rehabilitarse sin reincidir en sus delitos? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Para el caso de hoy quiero que viajemos a Michigan, Estados Unidos y regresemos al pasado, al año 1992. Te presento a Tommy Green. Ella le escribió a un juez para hacerle el seguimiento al caso de su hijo, quien para ese entonces estaba afrontando un proceso judicial. Según su madre, por medio de una carta expresó que su hijo no es un problema para la sociedad y deberían otorgarle una oportunidad de reinserción en lugar de enviarlo a la cárcel. Tommy estaba segura que una condena larga en prisión no hace a una mejor persona. Por el contrario, progresivamente se convierten en seres más malvados que antes. De esta manera, le insistió al juez que tuviera corazón para una segunda oportunidad para su hijo, Gregory Green. Lo que la mujer ignoró es que Gregory no estaba preso por un delito menor. De hecho, su delito conmocionó a todo un estado y fue considerado como el hombre más retorcido de esta década. Así que hoy nos sumergiremos en esta oscura historia que sacudió a la opinión pública con un despreciable asesinato. Pero sin más dilaciones leyenda, recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a TES Misterios. Gregory Green tenía una relación sentimental con su esposa, Tonja Green. En un principio las cosas eran alentadoras, luego de que habían decidido en procrear una familia. Tonja quedó embarazada de Gregory y esperaba con ansias la llegada de su bebé a menos de que algo aterrador sucediera. Y sus palabras se convirtieron en predicción. En 1991, su esposo decidió asesinarla vilmente mientras ella tenía seis meses de embarazo, quitándole la posibilidad de vivir a su hijo también. Por esta razón, Gregory tuvo que afrontar un proceso judicial en el que se le acusaba de asesinato en segundo grado. Pese a que el hombre se declaró inocente, el juez le imputó una condena de 15 a 25 años tras las rejas. Antes de este despreciable crimen, Tonja conversó con unos amigos y les comentó que estaba angustiada por su vida porque el comportamiento de su marido comenzó a ser cada vez más errático y violento. Según uno de sus últimos mensajes, Gregory estaría consumiendo sustancias de manera desenfrenada todo el tiempo. Incluso, horas antes de su muerte, Tonja le dijo a su mejor amiga que después de asistir a la iglesia, estaba planeando alistar sus cosas para irse de casa por el temor que le causaba Gregory. Sin embargo, esta sería la última llamada que hizo la mujer en vida. Cuando Tonja llegó a casa, comenzó una discusión con Gregory y en ella le advirtió que se iría de la casa. De manera imprevista, el hombre sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarla en repetidas ocasiones, sin dejarle reaccionar ni defenderse. Gregory apuñaló su estómago, pecho y rostro hasta dejarla sin vida a ella y su bebé aún en vientre. Se supo que la mujer tenía otros dos hijos de una relación pasada. Afortunadamente, ellos salieron ilesos porque lograron esconderse hasta que llegara la policía. Pero, ¿quién llamó a la policía? Aquí viene otro detalle muy cuestionable, porque fue el mismo Gregory quien llamó a las autoridades y les confesó detalle a detalle lo que había sucedido. Incluso les aseguró que él iba a estar esperándolos y así fue. Las autoridades llegaron a la escena del crimen y no podían creer que el hombre no mostrara señales de arrepentimiento por haber asesinado a su esposa embarazada. Los oficiales de inmediato lo capturaron y lo condujeron a su juicio. Una vez dentro del tribunal, el hombre aseguró sentir locura en medio de su crimen. Sin embargo, su teoría fue desmentida luego de que un psiquiatra lo haya evaluado. El hombre era consciente de sus acciones y de sus consecuencias. Razón por la que fue conducido a prisión. Una vez tras las rejas, Gregory intentó someterse a una libertad condicional, pero le fue negada en cuatro oportunidades. De forma cínica, el hombre cambió de discurso sobre el crimen y culpó a Tonja de merecer ese trágico destino. Según él, ella no lo amaba. Al mismo tiempo, Gregory contaba con bastante apoyo afuera de la cárcel. Muchos de sus allegados tenían un buen concepto de él, incluso después de conocerse su crimen. Y es aquí que llegamos al comienzo de este video. Su madre, para este punto, le escribió al juez suplicándole por una segunda oportunidad argumentando que su hijo no es un peligro para la sociedad. La hermana del asesino también se pronunció. Para ella, Gregory podía cambiar y remendar sus errores de otra manera. Solo tenía que encontrar el camino de la fe y el camino del perdón. Incluso un trabajador del Departamento Correccional de Michigan también corroboró que Gregory era una buena persona y que merecía una segunda oportunidad dentro de la sociedad. Cabe mencionar que todos los pronunciamientos se dieron luego de que Gregory cumpliera un año de sentencia en la cárcel. Después, se unió un pastor de nombre Fred Harris, quien se enteró que le negaron la libertad condicional a Gregory. Para Harris, el asesino merecía una segunda oportunidad asegurando que fue su amigo antes del crimen y sabía muy bien que él tenía toda la capacidad de ser un buen hombre dentro de la sociedad. Incluso, en nombre de la iglesia que él mismo dirigía, aseguró que si Gregory podía obtener su libertad condicional, él mismo haría todo lo necesario para hacerle encontrar el camino del perdón y del cambio. Luego de un intenso trabajo por todos sus allegados, lograron lo impensable. Gregory obtuvo una segunda oportunidad de vivir fuera de la cárcel en el año 2008, con una condena de libertad condicional. Aparentemente, Gregory tuvo una buena conducta durante los 16 años que estuvo dentro de la cárcel y ese factor estuvo presente para otorgarle su libertad condicional. El estado de Michigan estaba a la expectativa sobre su reinserción. El hombre se mudó a la casa de su mamá, consiguió un empleo y asistía a la iglesia con frecuencia, la misma que visitó su esposa el día en el que la mató. Básicamente, mantuvo su comportamiento con precaución durante dos años. La Junta de Libertad Condicional lo dejó completamente en libertad por su buena conducta. Gregory, por su lado, siguió asistiendo a la iglesia y allí se acercó a la hija del pastor de nombre Faith Harris. Ella, para ese momento, tenía dos hijos. Un niño de nombre Chadney y una hija de nombre Cara. La mujer sabía muy bien quién era Gregory. Conocía sobre su pasado, sobre su asesinato y aún así, con su pasado criminal, decidió darse una oportunidad sentimental con él hasta el punto de contraer un matrimonio. Unos años después, la pareja decidió tener dos hijas producto del matrimonio. Calic Green, de cuatro años, y Coy Green, de cinco años. Sin embargo, el comportamiento errático de Gregory estaba por asomarse nuevamente. De un día para otro, Gregory se mostró posesivo y violento con su mujer. Faith, preocupada por esa actitud, decidió poner una restricción en contra de Gregory en 2013. Sin embargo, su denuncia fue rechazada por falta de evidencias. Unos meses después, Faith solicitó el divorcio, pero Gregory volvió a cambiar su comportamiento y le rogó por una segunda oportunidad argumentando que la amaba y que en realidad no quería perderla. La mujer cayó en sus mentiras porque más adelante volvería a ser el mismo loco agresivo y despreciable. Por segunda vez, Faith solicitó legalmente el divorcio de Gregory Green. Un mes después, en septiembre, Gregory sacó sus demonios una vez más. Esta vez, la presa era su actual esposa, pero esta vez iría aún más lejos que la vez pasada. Gregory agarró primero a las dos niñas y las subió a su auto. Luego cerró las puertas y todas las vías de escape y con los gases tóxicos del vehículo, terminó envenenando a sus propias hijas pese a los intentos de ellas por salir del carro. Una vez muertas, subió sus cuerpos hasta sus cuartos, las metió en la cama y las arropó. Sacó su teléfono y llamó a Faith. Una vez llegó la mujer, la maltrató y la metió al sótano donde la ató de manos y pies y cerró su boca con cinta adhesiva. Después agarró un cuchillo y comenzó a cortarle toda la piel. Luego subió el cuchillo a su cara y le apuñaló la mejilla. Después sacó un arma de fuego y le disparó en el pie, pero Gregory tenía planes aún más oscuros para ella. De manera despreciable, Gregory llevó al sótano a los dos hijos de la mujer que habían sido producto de su antigua relación sentimental. Los maltrató hasta que los terminó atando uno a uno. Después los hizo sentarse de rodillas frente a su madre y les apuntó a la cabeza. Contó hasta tres y les disparó. De forma tal que la sangre de ellos les salpicó a la cara a su madre, quien para ese momento no dejaba de llorar por lo que había presenciado. Segundos después fue su turno. El hombre abrió fuego y acabó con sus llantos de dolor. Y como si la historia fuese la misma que su delito anterior, llamó a la policía y les confesó detalle a detalle su delito. Cuando la policía llegó encontró los cuerpos de las dos niñas en las habitaciones y los cuerpos de los dos adolescentes y su madre en el sótano. Cuando la policía revisó los cuerpos del sótano encontró que Faith aún respiraba, por lo que la llevaron a un hospital de inmediato. Mientras Gregory fue arrestado, tras un intento salvaje de luchar por su vida, Faith logró sobrevivir ante el despreciable ataque de su ex marido. En el juicio de Gregory, Faith con mucha valentía se paró en frente del hombre para testificar en su caso. En su intervención dijo, eres un estafador, un monstruo, eres el demonio disfrazado. Ahora estás expuesto y te quemarás en el infierno por asesinar a cuatro niños inocentes. El pastor Fred Harris, quien le defendió en su primer crimen, también asistió al juicio de Gregory. Nunca dijo nada. Se quedó atónito sin saber procesar su error de haber confiado en un hombre que acabó con todos sus nietos. En esta ocasión, el asesino se declaró culpable de los cargos de los que se le acusaba. Durante su juicio, los directamente perjudicados aseguraron que ni siquiera la muerte sería justicia para los horribles crímenes que cometió este hombre. Dos oportunidades que decidió lanzar a la basura. Varios niños cerraron sus ojos para siempre en manos de este psicópata y ni siquiera podría escudarse en el argumento de que le faltó amor. Porque amor tuvo y tuvo mucho. Tuvo mujeres que la amaron, hijos que le profesaron el mismo amor y la única manera en la que decidió pagarles a cada uno fue con violencia. El hombre no tiene más oportunidades. Ahora deberá pasar el resto de su vida detrás de las rejas de una prisión y sus palabras después de todo este trágico suceso fueron Espero que Dios me ayude. Me gustaría cerrar con un consejo que considero necesario y quisiera incluir a ambos géneros tanto a hombres como a mujeres. Pero sin lugar a dudas las mujeres suelen sufrir más de este flagelo de maltrato y violencia. Por favor, ustedes ni nadie debe tolerar el maltrato. No podemos aceptar que las personas nos pueden pegar y maltratar y aún así mantener el amor. Es falso. Si has sufrido maltrato por favor aléjate de ahí. Tú no mereces eso. Tú mereces mucho más que lo que puede ofrecerte un patán. Busca tu felicidad. Busca el respeto, el cariño y la tranquilidad. No mereces menos. No tengas miedo en denunciar y abandonar a la persona que no te hace bien. La vida es una sola para perder nuestro tiempo con personas que no quieren ni buscan el cambio. Que nadie te ponga un dedo encima porque tú lo único que mereces es felicidad y bienestar. Recuérdalo muy bien leyenda. Ahora sí sin más que agregar por el caso de hoy me despido. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para estar aún más en contacto y sin más que las dudas te acompañen. Gracias. Gracias por ver el video.